De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él, el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree en él, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas, más que la luz porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad, viene a la luz. Para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios.